No van a sorrir, van a sorrir, suenen, 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 suben. Un, dos, tres y la otra vez, un, dos, tres y la otra vez. Un, dos, tres y la otra vez. Entra en la onda, en la se, entra en la onda, en la se. Entra en la onda, en la se. ¡Señor, comienza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!